En el capítulo 19, Ismael Casillas y Diana Ahumada desobedecieron las órdenes de Aurelio Casillas de no armar una balacera e irrespetando el acuerdo de paz con el gobierno mexicano. Esta decisión traerá muchas consecuencias para los Casillas y al parecer los debilitaría demasiado, algo que Milton Jiménez El Cabo aprovechará con la alianza de Rigoberto Alfaro para darle un fuerte golpe a Aurelio Casillas. Rutila Casillas le reclamaría a Ismael Casillas por ser un cobarde doble cara que solo estaría buscando su propio beneficio sin importarle la familia. Aurelio Casillas también le haría un fuerte reclamo a Eunice Lara. La felina se dejó llevar por la ira de Ismael Casillas. Muchas gracias por ver mi contenido. Regálame un like, comparte mi video y suscríbete a mi canal de YouTube. Nos vemos en el próximo spoiler del Señor de los Cielos 9.